Es que ha tenido 273 pasajeros en el último año, no se habla del aeropuerto de Albacete y ha tenido 1.211 y se ha subastado por 10.000 euros. Dejemos de hablar y de comparar, o sea, dediquemos a vender camas para lo que la gente nos ha puesto en los puestos de responsabilidad y estos señores para eso, con su gestión privada, generan más de 22.000 empleos en la provincia, que es lo que importa. Lo demás, yo creo que ya está bien, rememos a favor y dejemos de dar tonterías.